La tendencia de los contratos inteligentes la verdad que sigue en mucho pero que mucho auge y créanme que nuestro equipo está recibiendo lo que viene siendo la información a tiempo ya que lógicamente para este modelo de negocio tienes que entrar tempranamente porque si no pudieses quedar atrapado en lo que viene siendo este tipo de contratos inteligentes donde básicamente tú colocas tus criptomonedas a trabajar y vas a recibir diariamente una remuneración de las mismas, ¿ok? La probabilidad de acierto que hemos tenido en los últimos 5 smart contracts supera lo que viene siendo el 85% así que por ende muy posiblemente en esta oportunidad también podamos aciertar Cabe destacar que esta información yo la he podido compartir el día de ayer en nuestro canal y grupo Telegram por hecho es importante que estés allí cuando este proyecto corre en lo que es la BNB Chain y por supuesto la inversión para este proyecto va a ser en lo que viene siendo BNB colocas tus BNB a stackear y vas a estar recibiendo una remuneración diariamente que ya vamos a pasar a conocerla, ¿ok? El día de ayer cuando yo he pasado lo que viene siendo esta información básicamente tenía el proyecto apenas 300 BNB ya para el día de hoy pues ya supera lo que es el balance de 1000 BNB sin embargo yo considero que es bastante temprano de momento porque apenas es el día número 2 de que este proyecto se haya lanzado, ¿ok? El proyecto está auditado por el equipo de Heise Cripto por lo que no hay ningún tipo de código raro, ninguna fuga de capital y adicional también está verificado en la BNB Chain por lo que lógicamente es inmodificable, ¿ok? Antes de continuar como siempre déjame subirte que te suscribas al canal que activas las notificaciones para que así estés atento a todo el contenido así como también únete muy importante a nuestro grupo canal Telegram así como también que nos sigan en lo que viene siendo nuestra cuenta de Instagram e incluso en todas las redes para que estés informado al 100% en tiempo real dicho esto, ¡vamos con la intro! Bien equipo, ya una vez dentro de lo que viene siendo el ordenador podemos notar y observar que el proyecto está completamente auditado por el equipo de Heise Cripto donde acá nos indica claramente muy importante este punto no se encontraron vulnerabilidades puertas traseras y script de estafas en BNB FURI Smart Contract el código se probó con compiladores compatibles y se revisó manualmente para detectar todas las vulnerabilidades conocidas y específicas por lo tanto BNB FURI y contrato inteligente es seguro por usar la red principal de BNB Smart Chain así que por ende podemos estar tranquilos que no vamos a tener ningún tipo de root pull ningún tipo de fugas porque acá podemos notar lo que viene siendo la auditoría ¿ok? fíjense ustedes que por acá tenemos todas las condiciones de lo que viene siendo el contrato y una de las condiciones es que acá como pueden notar el 80% de tu retiro va a ir directamente hacia tu billetera 10% se te va a reinvertir automáticamente y el otro 10% se enviará a un contrato de seguro ¿para qué es el sistema de contrato de seguro? pues acá nos indica que el 10% de cada retiro se enviará al contrato de seguro si el saldo del contrato principal disminuye a menos del 25% ¿cuál es el saldo principal del contrato? básicamente este que ven acá ¿ok? si este balance disminuye a menos del 25% desde su ATH pues básicamente el contrato de seguro va a inyectar lo que viene siendo el balance que tenga en dicho contrato para así elevarlo ¿ok? muy interesante hace punto allí algo bastante nuevo me parece y bueno por acá tenemos como dije ya el contrato en la BNB Chain un contrato que está completamente verificado ¿ok? y fíjense ustedes que acá tiene lo que es 611.000 dólares que son igual a un balance actual de 1.606 BNB ¿ok? el contrato le entra a un volumen total actualmente el día de hoy a la hora de hoy de 2.144 BNB por eso es muy importante que estés en nuestro grupo y canal Telegram así como también en nuestra cuenta de Instagram incluso en nuestra cuenta de Twitter para que estés informado al tanto en 100% real y recibas lo que viene siendo la información a tiempo ¿ok? fíjense ustedes que tiene una interfaz bastante profesional me parece muy atractiva lo que viene siendo su sitio web la verdad a mí me ha gustado mucho vamos a pasarnos rápidamente lo que viene siendo nuestra wallet conectamos nuestra billetera para que ustedes puedan notar y ver yo acá tengo una inversión activa bastante fuerte de 6 BNB por supuesto que ya voy ganador porque yo entré cuando tenía apenas 300 BNB y hay más de 2000 por ende yo lógicamente no la voy a perder y por supuesto que voy a recibir una remuneración ahora ¿cuánto yo voy a estar recibiendo por estos 6 BNB durante un laxo de 7 días? ya que yo me fui al plan de 7 días pues básicamente estaría recibiendo un total de 8.4 BNB en 7 días destacar que ese 8.4 agregarle lo que viene siendo el 10% para la reinversión y el 10% para lo que es el contrato de seguro eso es muy importante acá ya que básicamente yo solamente me voy a estar ganando lo que es un 20% sin embargo va a tener ciertas reinversiones activas ¿ok? entonces fíjense que acá tenemos lo que es esta barra donde tú puedes elegir la cantidad de vida que tú desees tener estaqueado tus BNB lógicamente también vas a poder retirar tus ganancias a diario sin embargo yo me he ido por la opción de minimizar el riesgo y me he ido a lo que es el plan de 7 días donde voy a recibir lo que es un ROI de 20% diario para un total de ganancias de un 140% diario lo cual yo estaría recibiendo de ganancias 1.4 BNB por mis 6 BNB estaqueados en tan solo 7 días me parece una excelente oportunidad para poder acumular más monedas de BNB donde el riesgo yo lo considero bastante bajo en este momento sin embargo recuerda que no somos asesores financieros acá solamente compartimos una experiencia personal y si tú es de tu interés en entrar al proyecto pues lógicamente debes de realizar lo que es tu propia investigación fíjense ustedes que acá tenemos lo que vienen siendo los depósitos recientes piensa que se está añadiendo el plan de 20 días 7 días 18 días en fin ya eso queda a tu criterio yo sugiero que te vayas a lo que es el plan de 7 días ok ya que básicamente yo me estaré ganando solamente un 20% de mis BNB estaqueados por un periodo de 7 días destacar también que voy a tener ciertas reinversiones activas que de una u otra manera van a aumentar lo que viene siendo el total de ganancias que sería más de un 20% ok el mínimo para invertir en este proyecto es de 0.1 BNB ok piensa que vamos a contar acá con 5 niveles de referencia nivel 1 te va a dar el 7% nivel 2 el 3% nivel 3 el 2% el 4 1% y el 5 0.5% acá tenemos lo que viene es una nuestra enlace de referencia por supuesto que si te interesa entrar al proyecto vas a encontrar lo que es el link en la descripción donde por allí vas a poder acceder a dicho proyecto ok fíjense ustedes que acá con solo hacer clic en copiar vamos a poder pegarlo en cualquier sitio que deseemos hacerlo bien amigos ya para finalizar el proceso para invertir es muy sencillo acá solamente colocas el monto que deseas estaquear que es 0.1 BNB si básicamente son 2 BNB lo que tú quieras estaquear si es que es de tu interés ok acá vas a seleccionar la cantidad de días luego de ello haces clic en stay confirmas la transacción con Metamask y posterior a ello ya quedará lo que viene siendo tu inversión activa ok fíjense ustedes que acá yo tengo disponible en este momento para reclamar 0.08 BNB solo que bueno ya acabo de reclamar y un dato de destacar es que solamente puedes retirar cada 6 horas yo te sugiero que si tu inversión es bastante fuerte retires cada 6 horas ya que tus retiros tienen una comisión de un 10% que va directo a la reinversión por ende estarías produciendo más BNB diarios y estarías sumando un retorno adicional sin embargo si tu inversión es bastante baja yo te sugiero que lo hagas al menos cada 12 horas o al menos cada 24 horas es cuestión de que tú eches un poquito de números para ver que te conviene más en caso de que tu inversión sea baja y que bien amigos así es como hemos llevado a lo que viene siendo el final de este video espero te sirva esta información nosotros la consideramos bastante bastante importante y bastante útil ya que si estás en nuestra comunidad que telegram pudiste ver la información a tiempo y básicamente ya estás en ganancias pero que a la fija ok ya para finalizar como siempre déjame sugerirte que te suscribas al canal nuevamente si es que uno lo has hecho que actives las notificaciones y por supuesto que nos sigas en todas nuestras redes sociales donde por allí nos mantenemos activos informados en tiempo real consideras que esta información es de valor para ti regálame tu buen like a ti no te cuesta nada a mi me ayuda un montón e incluso hace que más personas puedan conocer este tipo de información a ti sin más que agregar un saludo nos vemos en la próxima oportunidad chau chau Gracias por ver el video.